En el desarrollo de la novena fase del plan Choque, el que la hace la paga, construyendo seguridad, la Policía Nacional encalda mediante unidades del Modelo Nacional de Gilancia Comunitaria por Cuadrantes. En el desarrollo a la protección de niñas, niños y adolescentes, aprendieron en las últimas horas a un menor de 16 años en el municipio de Norcasia por el delito de acto sexual con menor de 14 años. Los hechos ocurrieron el 3 de marzo, siendo a las 5 y 45 de la tarde, en el barrio Marisol Marrique, el municipio de Norcasia. Cuando el menor de 7 años de edad se encontraba jugando con su amigo de 16 años y éste obliga al menor de 7 años que le toque sus partes íntimas. El menor, abrumado por lo sucedido, corre hasta la residencia y le comenta a sus padres, familiares, lo que sucedió, los cuales de inmediato llaman a los uniformados de Cuadrante con el fin de instaurar las respectivas denuncias, a los cuales se desplazaban hasta el sitio. Al notar la presencia de la policía, el menor de 16 años de edad trata de huir, pero es alcanzado por los uniformados, siendo prendido y dejado a disposición de la autoridad judicial competente por el delito de acto sexual con menor de 14 años. A resaltar que en lo ocurrió el año 2021, la Policía Nacional en Caldas ha logrado la captura de 6 personas en flagrancia y 15 por orden judicial, para un total de 21 personas capturadas por el delito de abuso sexual.